Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Nos encontramos por la Supermanzana 70 alrededor de sus calles Y como pueden ver, están en muy mal estado Acompáñenme a preguntar a los ciudadanos que opinan sobre esta infraestructura en sus calles Comenzamos Se estanca bastante aquí, según Argelano, pero todo esto no tiene salida Que tenemos un mal administrador que no sabe administrar, lo único que sabe administrar es para su bolsa Engañar a la gente, prometerle, regalarle cachucha, playera, frijol con gorgojo Y con eso la gente está contenta, está contenta la gente Porque el gobierno dice que anda adelantado con su tecnología Que no sé qué, pero qué tecnología tiene la juventud Todo el día nomás está Ahí está, buscando vieja y la vieja buscando riato Nos afecta mucho porque si inundan no podemos entrar ¿Me entiendes? Eso es lo que podemos decir No nos deja entrar Necesitamos aquí un cayuco Pues todas las calles de la ciudad De aquí de la 71, todas están horribles No han hecho nada por mejorar Bueno, según el presidente este que es Remberto No hizo nada por ella La calle de acá atrás La calle de esta que está cerca de la 4, lo mismo Baches y más baches Si se dan cuenta casi todas Y la parte de acá por atrás igual Lo mismo, lo mismo está Todas las calles están feas Y pues todo Cancún Ayer que me fui por el seguro El mero, el seguro de la 94 Enfrente Me dice el taxista No, no puedo pasar por acá Me dice, ¿por qué? Porque horrible ya están los baches Enfrente del seguro Hasta la ambulancia agarró y se metió para otro lado Pues fíjate que no ha venido nadie 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 ha venido en la colonia No, nada más No sé cómo se llama esta Calder Calder o menos Ella nada más ya vino por acá ¿Sí? Sí Sí, muy bien Y prometió que Pues va a ver la colonia A ver Si ella gana Nos quedaremos Nos quedaremos Pues está muy mal Ustedes lo pueden ver Muchos baches Los carros tienen que pasar así Se lastiman mucho las llantas Todo eso ¿Ya lleva mucho tiempo en ese estado? Años Gobiernos que entran, salen Siempre dicen que van a venir a pavimentar A mejorar Y no pasa nada ¿Cómo les apellan? Sí La señorita Este Del partido del PAN Carla Romero Pues es como todos O sea, te prometen Pero a ver si cumplen Se inunda toda la calle Me prometen que lo van a reparar Pero no Hasta ahorita llevo ya Cuatro gobiernos Y la calle sigue Igual no nos reparan Hicieron un pozo Pero de qué caso tienen Toda la tierra se le va para adentro No, pues ya tiene como unos 10 años fácil Pues claro Ese día no Desde que lo pavimentaron La última vez No han hecho nada Que medio reparan el bache Y ahí lo dejan Llueve Y como sea cónico la calle así No, hay un terreno valido igual ahí también Que ya tiene como 30 años Que no lo ocupan Ahora un poco lo limpie Y este Está lleno de basura Todo eso Para la colonia No No es bueno Pues sí, estaría bueno que Que se fijaron un poco Y que le echen ganas Porque ya también Se mejora todo el centro Este centro Y no No se vio Y es la imagen de Cancún Es la vista Ajá Porque luego me Paso y me caigo A veces me mancho Por el agua Y luego apesta El lodo de ahí No, pues están muy feas Muy feas estas calles Incluso cuando llueve Todo eso se encharca Y la salida de los niños Los tiene que uno Estar cargando Porque no hay para donde pasar Sí, muchísimo tiempo Están así Tiene Añísimos Estas calles Que no las han compuesto Es muy olvidada esta calle Incluso está muy abandonada esta calle No le han hecho ninguna reparación No le han hecho ninguna reparación Ni nada Sí, bueno Ya veo que ahorita están en la política Y todo Vienen Y te prometen Que una calle Bueno, de hecho Desde cuando estaba postulándose Remberto Pasó por la calle Y prometió que La calle Que le iba a pavimentar Y que no Nada Nada Para nada Se olvidan Por eso ahorita Que pasaron los políticos Le hice ese comentario También De todo el tiempo Nos prometen una calle Mejor acá Hasta la fecha Nada De hecho Los mismos vecinos Empezaron a A rellenar Allá El escombro Y todo Y se volvió Una No hay si se da cuenta Si se toma fotos Muy bien Bueno Este bacho Está raro Porque siempre que se repara Se vuelve a hacer Lo reparan Y lo vuelven a hacer Quien sabe si es defecto Del ¿Cómo se llama? Del suelo O no sé si lo hacen Con materiales De baja calidad Entonces Siempre ha sido el problema Yo Toda mi vida He vivido acá Y toda mi vida He visto este Este bache Sí Tanto de este Como del otro lado Y también de la otra calle Una vez Cuando ¿Cómo se llama? Creo que Greg Sánchez Fue el que pavimentó acá Pero solo pavimentaron así Más no pavimentaron así Entre calles Ajá Y de hecho Pues en que hicieron Esa pavimentación Quedó desnivelado Y siempre en que paso Del otro lado Y entre varias calles Pues igual Como quien dice Me gasta mucho Mi suspensión De mi carro Entonces Este Pues ahorita Ya vinieron Según hacer este De topografía De que van a pavimentar Pero quien sabe Quien sabe Porque esto siempre Ha estado de años Y anteriormente Yo he visto Que si han marcado Pero no pavimentan Vienen Bachean Y todo Pero se vuelve a hacer Ya ahorita No sé si lo pueden ver Pues vecinos así Entre Entre A veces nosotros A veces otros vecinos Lo rellenan con Este ¿Cómo se llama? Escombro Ajá Pero ya ve que pues Se va expandiendo Y con la lluvia Se vuelve a hacer Amigos y amigas Como acaban de ver Y escuchar La indignación De las personas Por la nula respuesta De las autoridades Es grande Ya que los políticos Se llenan la boca De promesas Para no cumplirlas Si sufres De alguno De estos problemas No olvides Dejar tu like Y comentar Nosotros haremos Lo posible Por ir a visitarle Comunico por ustedes Y el Verges Y recuerda No te calles En las calles Nosotros continuamos Con nuestra programación